y aquí les dejo lo que son otros nuevos paquetitos súper baratitos y económicos buscas un paquete donde incluya los utensilios para cortar muy bien qué te parece si te llevas base, tijera, siete cuchillos como también el afilador la bandeja para poner un rico postre, los moldes como para guardar o ya sea para hornear también de 4.5, 2.75 y 1.5 cuartos, cuatro platos, plancha redonda y espátula puedes darlo con tan solo apartarlo 182 y 8 pagos de 65 o si quieres un precio más accesible puedes darlo 10 paguitos de 70 dólares con 20 centavos así que está súper estupendo pero también si buscas algo más diferente qué te parece si puedes llevarte este donde incluye nuestra fabulosa hoy express de 8 cuartos también incluye la base con sus cuatro utensilios para que no rayes ni dañes los productos y todo lo contrario es de goma de silicón, la asa es de acero inoxidable así que está perfecta tiene también los tres hermosos moldes de colores súper perfectos también para guardar en el refri y ver lo que tenemos guardado y de esa manera pues será más fácil incluye también lo que es el hermoso frutero, recuerdan que este puede usarlo para fruta pueden usarlo incluso para el baño para poner toallitas incluye también la plancha redonda de 13 pulgadas, en este puedes apartarlo con 152 y 8 pagos de 56 o dar 10 pagos de 60 con 40 centavos buscas el extractor de jugo, no esperes más nuestro hermoso extractor de jugo, recuerda que este puedes hacerte unos desayunos en la mañana o también por la tarde y recuerda que pueden usarlos también tus pequeños ya que no contiene aspas, así que está súper perfecto, incluye la jarra, 4 vasos, los platos, las copas para margarita y los 3 tazones también de flor silvestre o wind de flower como muchos lo conocen y 4 hermosas cucharas la jarra mis amores es de 50 onzas, este lo puedes reservar con un depósito de 158 y 8 pagos de 56.75 o si así lo deseas puedes dar también 10 pagos de 61.20 busca la hermosa vaporera de 25 cuartos aquí te la traemos con este hermoso paquete que está súper baratísimo en esta ocasión recuerda que te vas a llevar la vaporera que incluye su base lo que es la tetera de acero inoxidable de 2.5 cuartos 4 hermosas tazas blancas marbella los 3 hermosos tazones de wind de flower en medida de 4.5 cuartos, 2.75 y 1.5 cuartos y la hermosa plancha para hacerte los desayunos, un salmón, lo que tú desees reservalo este con tan solo 10 pagos de 63 dólares está súper 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 económico así que no te puedes perder esto porque la verdad está mega baratísimo aprovechalo, recuerda que hacemos envío a todo Estados Unidos, Puerto Rico y Hawái y aquí por último te dejamos esta maravilla que incluye lo que son la vajilla de Wind de Berry que incluye 4 platos grandes rubí 4 medianos de la colección Wind de Berry y 4 tazones para sopa y 4 tazas nuestra batidora manual 4 en 1 para batir, mezclar y machacar como también el de los utensilios, la plancha redonda y los 3 tazones y también los 2 azulitos que son para guardar comida o llevar comida con este lo puedes reservar con 157 dólares y 8 pagos de 57.50 si no tienes para dar el depósito no te preocupes siempre te hemos dicho que aquí te dejamos los precios más accesibles y puedes dar 10 pagos de 61.70 centavos así que aprovecha, llámanos al 901-828-7681 y estamos para servirle